Con el permiso del señor presidente, buenos días a todas y a todos. Vamos a informar sobre el pago del trimestre mayo-junio de los programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. En resumen, vamos a dispersar 13.3 millones de pagos, de los cuales 11.4 millones son de adultos mayores, 1.3 millones son personas con discapacidad, 239 mil niñas y niños recibirán su apoyo y 450 mil sembradores y sembradoras también van a recibir el pago por su jornal en este mes. Adelante. La fecha de dispersión bancaria es a partir del 3 y hasta el 17 de mayo y también para el pago en comunidades se va a realizar del 3 al 28 de este mes. Adelante. ¿Cómo lo vamos a realizar? El pago bancario, como ustedes saben, hemos venido implementando un calendario que se está haciendo la distribución por letra para evitar que se hagan filas en las sucursales del Banco del Bienestar. Estamos trabajando en esta estrategia para ofrecer un mejor servicio. Cada día hay más personas que cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar. Cada día se abren más sucursales. El director nos informa al día de ayer que ya supera las 1.400 de tal manera que vamos de la mano con la estrategia del Banco del Bienestar y por eso el calendario se hace, se distribuye durante 10 días hábiles del 3 al 17 de mayo por la primera letra del apellido. Adelante. Como ya aquí lo ha comentado el señor presidente, hemos estado en una estrategia desde el inicio del año para hacer el cambio de tarjetas al Banco del Bienestar. Si se tenía una tarjeta de un banco privado, se ha ido haciendo por etapas, por tipo de banco y ya el día de hoy estamos en este pago, en esta dispersión. Vamos a dispersar en 8.2 millones de tarjetas del Banco del Bienestar. Hemos avanzado, todavía nos falta. Nuestro programa es de aquí al mes de julio, pero decirle a las personas que es muy importante que acudan a hacer el cambio de su tarjeta cuando les corresponde a la etapa que se está planteando. Adelante. En este mes de mayo vamos a continuar cambiando las tarjetas de Banorte, de Banco Azteca, Santander, HSBC, Escocia Bank y Afirmo. Quienes venían recibiendo su pensión en cualquiera de estos bancos habrán de acudir durante el mes de mayo, del 3 al 31 de mayo, a realizar este cambio de tarjeta. Lo hemos estado haciendo por banco. Iniciamos con Banamex en el mes de enero y febrero. El día de ayer concluimos el cambio para los que recibían su pensión a través de una tarjeta de Bancomer y a partir del 3 de mayo continuamos con los siguientes bancos. Para estos bancos que cumplen la etapa del mes de mayo, hemos colocado 1,746 módulos en todo el país para que las personas tengan de manera cercana el módulo y realizar este cambio. Adelante. ¿Qué deben llevar las personas para hacer este cambio de tarjeta? Una identificación oficial con fotografía, el acta de nacimiento, todo en copia, una CUR de reciente impresión, el comprobante de domicilio y un número de teléfono, tanto de casa como de celular. Porque a través de un mensaje a su celular le estaremos avisando cuándo son los depósitos y evitar que ellos tengan que moverse. Si por alguna razón hay personas que tienen difícil movilidad, que ya tienen avanzada edad, que no tienen alguien que les auxilie o inclusive aunque tengan un familiar, pero ellos no pueden ir al módulo de manera personal, ellos pueden gestionar una visita domiciliaria a través de la línea de bienestar o de la página de la Secretaría de Bienestar. O que el trámite lo inicie su familiar, lleve el expediente y ahí se agenda la visita domiciliaria porque un principio básico es que entreguemos la tarjeta en propia mano, pero también nuestros adultos mayores pues tienen distintas condiciones y hay que apoyarlos, tanto la familia como nosotros, para acudir a sus domicilios y que se logre hacer este cambio de tarjeta independientemente si ellos no pueden salir de casa. Adelante. Como aquí ya lo hemos dicho, ya se cubrió la etapa de Banamex y de Bancomer, pero todavía faltan algunos de acudir por su tarjeta. Y como vamos avanzando en las etapas, hemos colocado unos módulos especiales para quienes se han rezagado en acudir por esta tarjeta y para estos rezagados hemos colocado cerca de 400 módulos para que ustedes, si todavía no van, puedan acudir, insisto, gestionar la visita domiciliaria a través de un familiar si es que no pueden acudir por alguna razón. Adelante. ¿Cómo voy a conocer la fecha, la hora y el lugar que me toca para ir por mi tarjeta? Bueno, tenemos dos maneras. Primero, tener a la mano la CUR y consultar la página de la Secretaría de Bienestar, que es gov.mx-bienestar. A los adultos mayores se les dificulta el manejo de la tecnología, por lo cual les pedimos mucho a la familia que los ayude. Si ellos teclean su CUR, ahí les va a salir día, hora y lugar específico con su nombre. Y también se pueden acercar con nosotros en la Secretaría de Bienestar y nosotros les hacemos su consulta y les damos el dato con mucha precisión. Estamos desplegados en todo el país a través de las delegaciones de bienestar. Nuestros compañeros servidores de la nación les pueden también ayudar a hacer esta consulta. Y también, para quien prefiera hacer una llamada, tenemos una línea de bienestar, que es 806-39-4264, para que también con su CUR para la mano, ese es el dato indispensable, nos llaman, nos dictan la CUR y ya a través de la línea telefónica les decimos día, hora y lugar. Este, tanto la página como la línea de bienestar, aplica para quienes en mayo tienen que hacer su cambio de tarjeta o para quienes se rezagaron hacer el cambio de tarjeta. En la página está claramente el módulo de rezagados, los que van a cambiar en este mes estos bancos y el siguiente mes vamos a seguir informando, vamos por etapas de aquí al mes de julio. El objetivo es que los más de 13 millones de beneficiarios y derechohabientes de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar y en general de los programas de Bienestar tengan su tarjeta del Banco del Bienestar. Muchísimas gracias.